Yo entiendo, mi amor, Yolanda, te lo voy a mandar directamente a ti, porque yo no soy lambón, como tú estás diciendo, ¿oíste? Yo no soy ningún lambón, como tú estás diciendo. Yo no veo qué daño tan grande hace que dos parejas del mismo sexo tengan. Porque yo sé que en cuanto a la religión lo están haciendo, lamentablemente, como estrategia. Señor Luis Abinader, vamos a poner mano dura, fuerte. Cada día yo lloro. El corazón se me arruga. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red. Señores, si seguimos aquí activos en la red, recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial, en la red oficial RD. Y manténgase al tanto de todos los artistas, invitados, información, farándula, chisme y mucho más que nosotros diario. Subimos en la red, porque si no estás en la red, no estás en nada. Miren, continuando con la farándula de aquí, vamos a irnos. La mombrei, porque yo le quiero decir a esta gente, que yo hablo mucho, claro, mi amor, yo no estoy aquí para quedarme callada. Yo no estoy aquí para sonreírle al micrófono y no sea una momia más. Allá las mujeres de los programas, que son momia, amén. Yo tengo contenido y tengo masa encefálica. Aquí no hay cuatro chiripas jugando ajedrez y el juego está trancado. Aquí hay contenido. Aquí sí hay contenido, de verdad. Ay, ay, ay. Pero yo quiero su opinión, ella puede opinar. No, la cogió. ¿Y cuántas veces se me importa? Mira. Pero es 20, porque era yo la que cogía la presión con los comentarios. Ya yo ni los leo, mi amor. Ahora está respondiendo. Ah, porque tú me los lees. Mira, hablando de comentarios, como nosotros hacemos una farándula limpia internacional, vamos a hablar de un tema súper interesantísimo que por muchos años ha arropado a el mundo entero porque la reina del Tex-Man, mi querida Selena Quintanilla, quien soy fanático de ella desde que era niñito, ¿ya vieron que quieren soltar la tipa? Wow, sí. Ay, no, es que el mundo entero va a estar en contra de eso. Total. Yo creo que es una de las personas más odiadas. No, y no solo eso, que parece como que Netflix entró en negociación con ella para hacer un documental. No, el final. Yo creo que, mira. La van a premiar por haber asesinado a una figura de los años. Lo lindo es que la gente lo va a ver por el morbo, va a querer ver lo que ella va a decir. Lo que yo entiendo, mi amor, Yolanda, te lo voy a mandar directamente a ti, porque yo no soy lambón, como tú estás diciendo, oíste. Yo no soy ningún lambón, como tú estás diciendo, Isbelli. Yo sí soy fanático de verdad. Ella va a estar pendiente amarro. Yo no soy como Isbelli, que soñaba con ir para Disney. No, yo quiero hacer el recorrido de Selena en Texas. Eso sí es. Yo no sueño, mi amor, yo voy. ¿Cuándo? Tú tienes mi foto, mi amor. Pero a ti te negaron la visa, mi amor. ¿Qué vas a venir tú a decir? Ay, ya está hablando de parada. ¡Qué fuerte! A quien se la negaron fue a otro. ¿Qué? A un duro de los duros. Ah, sí. No, no podemos decir eso. Esa información es muy fuerte. Es confidente. Pero sí, hay un problema técnico ahí con un visado, con una persona. Yo no sé nada. De medios de comunicación muy fuerte. Pero vamos a seguir acabando a Yolanda mejor. Bueno, Yolanda. Yo no considero que Netflix debería de como aplaudirle. No, claro que no. O darle más fama a esa señora. Que yo quiero, de verdad, mi amor, quédate presa porque tienes al universo entero en contra de ti. No solo eso, sino que fue una mujer que maquinó por mucho tiempo siendo la persona más allegada, la persona de confianza, que maquinó la muerte de ella por beneficios, los que sean económicos, envidia, bajo cualquier concepto, una estrella del mundo, tú la apagaste porque tú no tenías luz. Ahora bien, que Netflix o que cualquier otra casa internacional se interese en este tipo de cosas por lo económico y las favorezcan, que le den atenuantes de acuerdo a lo que ella realmente tiene que quedarse. Para mí, ella se tiene que quedar por vida ahí. Yo no estoy de acuerdo en la serie. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte con esa mujer porque es que todo el mundo tiene odio por ella. Bueno, yo quizás la pena de muerte no. Yo la mato a ella si yo la llevo a ver. Ya, pero yo no estoy de acuerdo con que ella ya va a ser libre. Pero espérate, lo de la serie. Déjame a esa niña que casi no habla, Dios mío. Ya yo estoy interrumpiendo. Lo de la serie, eso se ha visto toda la vida. Hay asesinos que, ¿cómo se llama? Muchísimas series. Entonces, en el caso de ella, es algo que ha sucedido varias veces. Yo no estoy de acuerdo con que se haga porque le están dando un protagonismo. Por eso, porque no merece. Pero ven acá, han hecho, pero pueden usar otra figura simulándola a ella, sin necesidad que sea ella. Porque de paso le van a pagar, mi amor, para trabajar ahí. O sea, tú estás premiando. Se está beneficiando de eso. Tú estás premiando el asesinato de una mujer. Tú estás premiando a una asesina. Mira, ven que te estoy premiando por asesinar a Celeste. Incluso, una reconocida periodista de María Celeste hizo un documental que, por cierto, tuvo problemas con el padre de Selena Quintanilla, porque contaba algunas cosas que ella investigó. O sea, esa parte de lo que está en Netflix, esa serie también. Esa documental. Sí, ese documental. Ella hablaba, dio muchas cosas como ciertos puntos. Porque recordemos que en su momento, ella fue una de las pocas periodistas que logró entrevistar a Yolanda. Y, evidentemente, todo el mundo sabe que esta es una mujer que tiene una condición mental también, que se inventaba muchísimas cosas. Y yo entiendo que el tiempo que le dieron a ella fue muy poco para el nivel que... Pero una pregunta, y disculpa mi ignorancia, el tiempo máximo es ese allá. Son 25 años que ella tiene que cumplir dentro de esta cárcel en Estados Unidos. Incluso, la tiene... Ay, no, pero en Estados Unidos salió la pena más. No, no, pero en ese momento a ella le dictaron 25 años. Pero se podía reactivar. No, ella quiso apelar. Esta es la tercera vez que ella está intentando apelar para ver si salía bajo fianza. Su salida real debería ser en el 2025, pero este año ella está buscando las posibilidades de ver si... No, dejen que se engajó su justificación. Incluso, esta mujer, el odio que siente la gente, el repudio que siente la gente por ella es tan fuerte, que ella tiene 25 años viviendo en una cárcel sola. O sea, no comparte con nadie. Ella está más segura en la cárcel. La mata. Saliendo. Por eso. No, en la misma cárcel está sola. Si llegase a salir de la cárcel va a ser difícil porque se va a tener que esconder muy bien. Vuelvo y lo repito, no solo aquí en el mundo, los medios son sucios. Y yo estoy segura que hasta esa salida de ella es para poder grabar y poder lucrarse... De la muerte de Selena. De la muerte de Selena. ¿Qué me imaginas que eso se dé? Para que realmente ella pueda grabar y pueda grabar esto y poder sacarlo, porque sería atrasar un tiempo más la grabación. Si lo vemos... Oye lo que está diciendo, Ade. Si lo vemos desde ese punto de vista es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque en las entrevistas de María Celeste, ella decía que la verdad absoluta de Selena Quintanilla y de ella la sabía ella. Ay, yo quiero saber. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, puede ser que sí. Claro. Que no lo apoyamos. No, ella tiene que seguir. Es más, pena de muerte para Yolanda Saliba. Yo soy capaz de hacer una campaña con eso. Porque no es... Señores, quitaron una megaestrella. Yo soy demasiado fanática de ella. Bueno, también le voy a decir algo. Él es fanática. Pero grave. No, no nada más él. Porque tiene camisas, tazas... No, pero Marlon tiene de todo. Mira, si ustedes supieran mi historia... Marlon tiene de todo. Tú sabes que yo tengo un t-shirt, como dicen aquí... Sí, un t-shirt. Que yo iba llegando a un colmado y ese t-shirt lo tenía el chico que atendía dentro del colmado. Cuando yo lo veo, yo me impresioné porque no mucha gente... O sea, conocen a Selena. Y yo le dije a él, véndeme ese t-shirt en lo que tú me pidas. Yo te lo voy a pagar ahora mismo porque tenía el dinero. Y ese t-shirt es original. Con tu y grajo te lo pongo. Con tu y grajo me lo iba a poner. No importa porque... ¿Y te lo vendió? No, él me lo regaló. Me regaló. Lo va a regalar uno. ¿Es el que siempre tienes? ¿Ese que tú tienes? El que yo tengo el gris. El gris. Él me lo dijo, lo compró en una paca y el t-shirt es original, original. Sí, porque él se lo compró porque ya, pero no es que es fanático a ella. No, no la quería, sí. Bueno, señores, pero ya va, es que esto piqui se extiende. Cuéntame qué ha pasado con el tema del Papa, de la situación que está ahora mismo. Es un tema delicado. Si así, si no, ella, ella, y yo, oya, allí, y yo, allá. Para que el público entienda. Bueno, evidentemente, las personas que siguen al Papa, que está ahora mismo, vamos a decirlo así, llevando las riendas de la religión cristiana, Católica Cristiana, dio unas declaraciones hace pocos días y hoy se dio como más fuerte la noticia donde él decía que posiblemente él podría como no crear una ley, pero sí como aprobar la bendición de matrimonios gay, matrimonios de sexo igualitario y mucha gente ya empezaron con la ola de comentarios y de opiniones. Yo entiendo que ese es un tema demasiado delicado. A nivel religioso. A nivel religioso y que también como distorsiona la mente de mucha gente. Mira, lo venía pensando en el camino. Ese tema para que el Papa, que ese tema se ha discutido muchísimo tiempo en el mundo, acepte algo así. Eso da a luz pública, da saber lo que pasa dentro del Vaticano. No solo que dentro del Vaticano, sino que estamos viendo que realmente se está cumpliendo lo que se quiere y es distorsionar lo que es el núcleo familiar y descomponer el núcleo familiar para que ya nadie entienda que tiene que hacer familia ni tiene que hacer hogar. Ya todo está saliéndose de control. Yo no lo veo de esa manera. Demasiado. Yo no lo veo de esa manera. Mira lo que yo pienso. Independientemente de que sea estrategia, yo no veo qué daño tan grande hace que dos parejas del mismo sexo tengan. Porque yo sé que en cuanto a la religión lo están haciendo lamentablemente como estrategia. Están incluyendo porque es lo que todo el mundo... ¿Qué daño hace? O sea, la pregunta es esta. ¿Qué daño hace? Te voy a explicar. ¿Tú le has conocido de la palabra de Dios? Claro, yo pertenezco a comunidades de la iglesia y soy católica. No es solo que pertenezca, porque a veces pertenecemos pero desconocemos. No es pertenecer, es conocer a profundidad la palabra de Dios y en su palabra el hombre y la mujer fueron creadas. Cuando la misma religión comienza a tener una aceptación dándote la mano, entonces mira lo que estamos viendo. Hijos, por eso es que esas mujeres que fueron y tuvieron una bebé, y no sé si supieron el caso, que cuando la fueron a investigar vieron todo el daño que le hicieron a una niña. No quiere decir que un hombre no se lo pueda hacer. Pero estamos... Eso pasa todos los días. Pero estamos creando una distorsión familiar. Está bien, vamos a hacer algo. Olvida la religión. Yo entiendo. Olvida la religión. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Todo el mundo tiene derecho a... No, no, nada más eso. Vamos a olvidar la religión. ¿Tú estás de acuerdo con que dos personas, hombre y hombre, sean pareja? Más no le den ninguna bendición. No estoy de acuerdo, más no los juzgo. Es que señores, escúchame algo. Si me explico, realmente si nos vamos a la sociedad real, no nació un hombre y una... Dos hombres no hacen un hijo, dos mujeres no hacen un hijo. Así de simple. Fuera de la religión, tú no estás de acuerdo con eso. Yo creo que no se trata... Yo sé que es el tema de la religión. No se trata de aceptación. Porque para todo el mundo sabe que una relación homosexual, una relación de lesbianismo es un pecado. Y eso, cada quien lleva su pecado como quiere. Yo ahora sí estoy de acuerdo con el matrimonio en lo civil, en lo de la regla. Eso está bien. Y la bendición no la busques de la iglesia. Busca la bendición tú mismo. Porque cada quien lleva... Aquí hay peores cosas que eso, señores. Y la gente las aplaude y, ¿sabes? No se puede tapar el sol con un dedo. Mira qué sucede. Lo que pasa es que tenemos que saber que la iglesia es una institución, la cual tiene peso influenciable en el mundo. Y como peso influenciable en el mundo, lamentablemente aquellos niños que están creciendo crecen con una distorsión y quieren normalizar lo que no es normal. Ya van a querer normalizar que un hombre adulto tenga sexo con una niña de meses y de niña de dos años y niña de un año. Porque ya es normal. Porque es que el amor es puro y libre. Porque ya va, pero es que eso está dentro de las normalizaciones. Y por eso es que viene ese objetivo. Yo entiendo que no se compara. Sí, se compara porque es que de eso están hablando. No se compara. Sí. Porque dos personas que se casan de un mismo sexo no le están haciendo daño a nadie. No. Es muy diferente a que una niña, tú la cojas pequeña para hacerle algo así. Ahora bien. Pero ella está en pro a eso. Está bien, pero son cosas diferentes. Ahora, yo sí veo la hipocresía, lamentablemente, por la palabra en cuanto a la religión. Porque nos han enseñado que es pecado. Y ahora lo están incluyendo porque hay una gran parte de la sociedad que está abierta al proceso. Y también por estrategia en el mundo están inculcando los gays. Por estrategia. Porque tú lo ves muñequito, tú lo ves todo lo demás. Pero no nos vamos muy lejos. En todos los programas actualmente hay una persona trans. Pero ¿por qué tú crees que es eso? Al final es distorsionar y descomponer nuestra sociedad para normalizar. Y la normalización viene también en la pedofilia. Aunque quieran tapar el... No, no es eso. Es eso. Están tratando de hacer eso. Todo eso viene primero un pedacito, un paso a la vez para después... Hasta que sea todo normal. Yo creo, señores, que nosotros y República Dominicana es el vivo ejemplo de lo creyente que somos en el cristianismo. Y nosotros debemos tomar las riendas de un tema tan fuerte que se ve todos los días. Y no estamos en contra de las personas gays, ni estamos en contra de las lesbianas, ni de los trans, de lo que usted quiera hacer con su vida. Lo que sí no estoy de acuerdo, y lo digo a sí mismo, es que la iglesia trata este tema tan profundo como normalizar. Es una contradicción. Y no se puede, señores. Es la realidad. Y hay que entenderlo. Cada quien hace con su sexualidad lo que quiere. Y ahora bien, tu bendición y tu lucha de pecados la llevas tú con Dios tú. Eso espéralo tú. No esperes la aprobación de ninguna iglesia. Porque yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Pero a mí me da una cuerda que, por ejemplo, asesinos se casan. Violadores se casan. O sea, cometen pecadores. Porque se supone que ser gay es un pecado. Casan a 500.000 gente que son unos violadores de niños. Y también hay parejas que tienen hijos que el papá viola a la niña. Pero entonces si un gay se casa es un show. Por eso es una guerra de pecados. Por eso es que yo lo veo tan mal. Porque, o sea, ¿por qué? Sí y no. Lo que pasa es que ven acá. Cuando tú, como hombre y mujer, tú no andas con un cartel, soy violador. Ah, pero ese es el tema. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Eso es lo que sucede. Entonces, así mismo en las iglesias, cuando hay parejas que asisten, la critican. Y tú ves que empiezan a hablar en voz alta de la familia. Pero hay pecadores también. Mira a las dos jóvenes que son... El pecado está en todos lados, señora. Pero mira a las dos mujeres que eran parejas, que tenían una niña. Y a la niña le hicieron daño, la torturaron, no sé qué, hasta que la mataron. Y cuando fueron a la investigación, vieron cómo le grababan y que no era la primera vez. Entonces, no se trata de que los asesinos. La enfermedad mental es una cosa. Y lo que es la iglesia, como institución, deben mantener esa línea. ¿Sabes por qué? Porque si no, entonces, ¿para qué existen las normas? Entonces, ¿por qué? Entonces, mi amor, quite la ley del código penal. Para que todo el mundo asesine porque tú me mataste. No, yo lo que soy. Es que hay que manejar una línea de respeto. Pero, ¿cuál es el respeto? Porque yo lo que digo es, la iglesia dice que eso es pecado. Pero caza a pecadores todos los días. ¿Cuál es la única razón por la cual no cazan a los gays? ¿Por qué es un pecado? Porque son dos hombres. Porque es un pecado. No, es lo mismo. ¿Sabes lo que yo digo? Ahora ya lo van a hacer. Ahora ya lo van a hacer la iglesia. No es porque es un pecado. Ahora la iglesia la va a hacer por evidentemente todas las cosas que han pasado. Mira qué sucede. No es por el pecado. Mira, Marlo. Ahora ya lo van a hacer. No, no es por el pecado. Es un patrón social que debemos llevar para que haya orden en el mundo. Porque si no tenemos orden, si no hay una ley que te restringe, entonces tú eres un salvaje en la selva. Por eso es que hay un patrón y una línea de respeto y de orden. ¿Por qué tú estás casada con un hombre y tienes una familia? Porque esa es mi preferencia. ¿Y por qué razón no le montas cacho y tienes tres y cuatro? Porque yo no soy así. Porque tú tienes un patrón. Tú tienes un patrón el cual tú te educaste con ese patrón. Ahora bien, los que vengan de ahora en adelante no tienen ese patrón. Van a normalizar absolutamente toda la comandería que obligatoriamente quieren hasta inculcarle a los niños. Salvaje en la selva. Esos son otras cosas. Pero todo viene de ahí porque ya lo están normalizando. Yo lo que veo es que de verdad la religión se contradice mucho. Demasiado. Y mira, pertenezco a comunidad de la iglesia que estoy hablando aquí y tengo mis hermanos de comunidad. Yo voy a mi comunidad de iglesia, ellos lo saben, yo soy muy amor en cuanto al que prejuicen tanto a la gente. Y por ejemplo, yo conozco muchos, tengo muchos amigos gays que son los mejores seres humanos del mundo. Pero no nada más en eso, es la contradicción de las religiones. Es la contradicción a mí lo que me trabaja. Porque ahora sí están aceptando a los que ahora los quieren casar. La misma religión que tú has formado toda la vida. Porque ellos son una institución económica. Eso es todo. A eso era lo que yo iba. Ellos son una institución económica. Señores, yo voy a dar este consejo. Su iglesia es su casa. Su iglesia es su hogar. Su templo, tu hogar. Ese es su iglesia. No estoy en contra de los cristianos. Yo soy fiel cristiano y amo esa religión porque me considero fanático del cristianismo. Sí. Pero entiendo que usted... ¿Católico cristiano o cristiano? No, cristiano o cristiano. Yo soy cristiana cristiana. Yo entiendo que aquí... Y soy chuki. Usted tiene que... Escúchame esto. Porque todos tenemos un diablito. Su casa es su hogar. Tú tienes que pedirle perdón en tu casa, Dios. Yo no tengo que buscar a nadie para pedir. Claro. Y usted no tiene que buscar a ningún papa, ni ningún pastor, ni ningún... Usted tiene que pedirle perdón de corazón a Dios usted. De mi parte diario yo trato de hacer lo correcto lo más que puedo. Trato de cumplir los mandamientos. Eso está bien. Se hace un poco difícil, pero de mi parte yo tengo esa lucha conmigo misma. O sea, puede venir quien sea que han venido. A mí del colegio del hijo mío una vez me pararon porque yo me desmontaba a buscarlo. Y por el simplemente de tener tatuajes ya me estaban juzgando. Pero mi hijo es meritorio. Mi hijo, gracias a Dios, es uno de los niños más inteligentes del colegio. Y eso es lo que yo doy como ejemplo. Tú me estás entendiendo haciendo lo correcto. Tu crianza, tu crianza. Entonces nadie me puede venir a juzgar. Yo sé que yo tengo un ladito del cielo ganado con Dios. Porque yo no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces así hay miles de personas, ya sean gay, ya sean de otra preferencia, que no le están haciendo daño. Es tu accionar en el mundo. Exactamente. Pero sin embargo, lo que estamos viendo de que nos están obligando. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Exactamente. Bueno, yo no sé si hemos terminado, pero yo quiero dar un mensaje. Y realmente quiero darle un mensaje al Estado, al gobierno, a este país, a todas las instituciones que verdaderamente atienden a los niños. Señor Luis Abinader, vamos a poner mano dura, fuerte. Cada día yo lloro. El corazón se me arruga. Y le voy a decir algo. A veces podemos salir héroes en capucha sin que nos vean. Que lo voy a decir así públicamente. Podemos, y dije que hasta que mi hija no tenga tres o cuatro años, en este país hay que hacer justicia a ciegas. Hay que hacer justicia a ciegas. Hay que hacer un llamado. Basta las agresiones, las violaciones. Entonces, matan a una niña de dos años porque hay un hombre. Señores, vamos a poner severas, severas, severas penalidades. Y no solo eso. Yo le hago un llamado a todas las penitenciarías de República Dominicana. Cada vez que caiga un pedófilo, hagan lo que tengan que hacer. Manden un mensaje, graben y hagan lo que tienen que hacer. Porque tiene que detenerse. Sí. Porque tiene que pararse. Porque los niños no pueden ser el escudo del salvajismo de un hombre. No nos importa cómo te criaron. O de una mujer. No nos importa. Y te va a decir, eso es parte de lo que sale. De lo que uno sabe. Por eso yo quería mencionar a los otros días que dije, Concharen, si hubiesen 20 tolentinos. Porque con uno, con un tolentino, se están logrando cosas. Sí, muchísimas. Y es como quien dice, la única persona que yo puedo pensar ahora mismo, que está como que ayudando en esa parte. Sí, sí, que desmantela, que desmantela. Y más allá de eso, si salen tres tolentinos más, el Estado debe garantizarle seguridad a esa gente. Porque te voy a decir algo, también hago un llamado a todas esas personas que viven en zonas populares, en barrios, en zonas humildes. Señores, sean ustedes también fuente de notificación. Si ustedes ven que están pasando algo, sean, llamen, dejen de hacerse la vida. Porque después que pasa la desgracia, tú los escuchas diciendo, yo quería ayudar, yo lo sabía. ¿Tú sabes qué pasa también? Sí, porque hay un problema muy profundo. No, pero tú sabes qué pasa también. Muy profundo. Que este aparatito ha dañado a mucha gente. Entonces, cuando usted ve a una persona con un problema, una situación, usted en vez de apoyarlo, usted empieza a grabar, porque usted está pendiente de que se le haga virar el video. Y es tan fuerte eso, de verdad, porque se han perdido tantas vidas. Yo he conocido tantas historias también de niños que han muerto dentro de carros, de muchísimas situaciones, solamente por este aparato. Pero lo triste de esto, discúlpenme que me dio tos. Mira, lo triste de esto es que hay muchas madres que son solteras, pero también ustedes tienen que ser prudentes. Yo soy una mamá soltera, pero yo estoy aquí y yo, cuando usted me ve ahí chismoso, que dice que yo estoy ubicada, yo estoy viendo la cámara de mi casa, yo estoy viendo mi hija, yo estoy trabajando, estoy aquí, a la hora que sea, cuánto sea, pero yo estoy montada en mi hija. Yo no se la puedo dejar a alguien. Yo no puedo dejar que mi hija la críe a alguien. Y si es un padrastro, menos. Y si no tienes años con él y no sabes cómo se maneja y cómo se domina menos, entonces usted tiene que tener un poquito de conciencia. Si usted duró nueve meses con un muchacho ahí que le dan vómitos, que le dan malestares, quiera lo que usted tiene. Porque si usted no quiere eso, usted no quiere nada en su vida. Yo como madre me siento de verdad que con miedo. Por eso todavía tengo un solo hijo, va a cumplir 11 años. A mí me dicen, ¿cuándo el otro, cuándo el otro? Pero ya esta suciedad me da ese asco. De verdad que también no voy a tener a cinco muchachos por decir que tengo cinco hijos y no dedicarle el tiempo a cada uno que corresponde. También las mujeres, yo voy muy en contra. Yo entiendo que a veces la primera relación no funciona y que uno tiene derecho. Pero empiezan a entrar gente. Pero entonces tienen de cada pollo un pollito. Y no lo entran a la casa. Es muy inestable. Entonces a veces veo que son mujeres primero que madre. Es un patrón, así mismo como estábamos hablando ahorita. Por eso es que no están llegando las informaciones correctas a lo primero que es el hogar. Que es nuestro núcleo donde estamos formando seres responsables de ejemplo a seguir. Yo quiero decir algo como madre también. Yo tengo una niña de 10 años y yo hablo muy claro con ella. Yo la dejo en el inglés y la estoy dando en un instituto y le digo, Ningún seguridad puede agarrarte, ningún seguridad puede hablarte. Nadie te puede decir y amenazarte que a tu mamá le va a pasar algo. Le hablo de su sexualidad a su edad. Yo se lo hablo claro. Los otros días vi un caso de un, ay Dios mío, que lo dijo Tolentino, de un profesor de gimnasia donde la niña iba a la gimnasia. 13 años. El tipo, el instructor ese la violaba. Y para el colmo la niña era autista. O sea, es una cosa increíble. Y la niña ni siquiera sabía que cuando la madre la lleva por intuición, estaba desgarrada ya de tantas veces que la había violado. Yo tengo amigas en gimnasia. Yo le hablo y le digo, mi amor, mira, los profesores, hay que hablarle muy claro a nuestros hijos porque la justicia no está haciendo nada. A total. Entonces somos nosotros que tenemos que hacer. Y también hay un tema que hay que discutir, que lo vamos a ver si lo traemos entre la semana también, que es el tráfico de niños que está dando mucho en la República Dominicana. Y muchos temas, señores, que ustedes van a poder ver aquí en la red de grandes profesionales que tenemos opinión para hablar del tema y no hacer tanto sonido con temas tan importantes. Porque es lo que tú dices. Eso que tú acabas de decir es súper importante porque yo recuerdo que cuando yo era niño mi mamá me hablaba claro. Aprendan a hablarle claro. A mi hijo, yo nunca, yo hasta me sentía mala madre al principio porque yo nunca le hablé con ñoñería. Desde pequeño yo siempre le hablaba claro. En vez de decirle, qué bonito, yo le hablaba claro, qué bonito. O sea, yo siempre, por eso mi hijo tiene 10 años, va para 11. Es meritorio. Habla cualquier tema contigo, hasta político. Yo te lo estoy diciendo y tú no me lo crees, pero fui yo que, hablándole claro, con absolutamente todos los temas, sin tapujos, sin miedo, sin nada, he creado a una persona que en el mañana yo le falto y va a poder echar adelante. Y mira, sería muy bueno traer una persona que nos enseñe, porque yo vi un video que me enseñó donde uno como, no sé cómo dominicano, no sé si pasa también en Venezuela, uno le dice, ¡ay, la pitolita! ¡Ay, la cosita! Y cuando tú a un niño le dices, ¡déjame ver la pitolita! Así mismo lo utilizan los violadores para ellos violarlo. O sea, tu niño pequeñito, tú tienes que decirle, ese es tu pene, nadie te lo toca. No, y hablarle claro el pene. Hablarle claro. La próxima entrevista de nosotros va a ser con una sexóloga para hablar de este tipo de temas que son importantes y dejan algún conocimiento. A lo mejor ahora mismo nuestro programa está siendo bien aceptado y nos sentimos muy felices y honrados de que usted siempre esté pendiente de lo que pasa en la red. Pero estos temas son importantes, son sumamente importantes, dan debate, dan opiniones diferentes y eso es lo que buscamos aquí y que usted también se eduque. Sí, señor. Bueno, señores, yo creo que de esta forma despedimos, agradecido siempre porque usted está allí con nosotros. Comente, comparta. Comente lo que ustedes quieran. Y compartan también. Compartan. Ustedes pueden comentar. Acabe en Ice Peli. Miren, ahí me están llamando de mi casa, señores, no es mentira, la niñera. Así que un beso inmenso, se les quiere mucho, se les respeta muchísimo más. Como siempre, si no estás en la red, no estás en nada. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias, actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios.